De todos estos siniestros viales, el 50% ocurre en Lima, tiene sentido, a partir de la población que carga la capital, sino también de la tasa de localización que tenemos en comparación con el resto de ciudades del país. Pero ciertamente, como les decía, creo que hay que analizarlo no solo desde el siniestro mismo, sino desde la fricción que ocurre cotidianamente en el día a día en nuestros desplazamientos. Vamos a la siguiente. Bueno, según nuestra encuesta, ya acabo una pausa el miércoles, presentamos la encuesta de este año, están todos invitados a participar, va a ser en el Centro Cultural de España y va a ser también transmitido vía a redes, y luego va a estar, como siempre, todo el informe de disposición de todos estos años. Pero bueno, de acuerdo a nuestra encuesta, 5.9% se encuentran satisfechos con el estado de las calles. ¿Acá hay alguien que parte de ese 5.9%? No, no, porque tenemos quizás una raya un poquito más alta en el análisis de la calle y de lo urbano. Y entonces todo este otro resto de gente no se siente seguro en la calle de la ciudad, cosa que es totalmente razonable, justamente a partir no solo de las cifras que ha mostrado, sino de lo que vivimos en la cotidiana. Vamos a ver la siguiente. Y claro, ahí de nuevo, un poco a partir también de lo que ya hemos conversado.